¿Cómo puede decirte lo que te hace bien? No hay recetas, ni doma, ni doctrina para tu propia medicina. Nadie puede decirte lo que te hace mal. No hay límite claro entre la luz y la oscuridad. Afronta y para, transmuta y sana. Explora y crea. Arriba pelea. No hay recetas, ni doma, ni doctrina. Crea tu propia medicina. Nadie puede decirte lo que te hace mal. No hay un límite claro entre la luz y la oscuridad. No hay recetas. Soltar palabras al silencio Placer y dolor para angular el pensamiento Nadie puede decirte lo que te hace bien No hay receta ni doma, ni doctrina Crea tu propia medicina Nadie puede decirte lo que te hace mal No hay movimiento claro entre la luz y la oscuridad No hay receta ni doma, ni doctrina No hay receta ni doma No hay receta ni doma